Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de La Hora Contada TV, vamos a estar desarrollando los temas que venimos hablando en la radio y en los programas acerca de las mujeres, género, distintas diversidades, distintas identidades y en este caso tenemos una invitada de lujo que es Valeria Encina. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Lau, gracias. La Vale es la coordinadora del programa Acercar Derechos. Así es, la coordinadora provincial. Coordinadora provincial, muy bien. Si no hay confunción de jurisdicción. Porque es un programa nacional, ¿sí? Pero ella es la coordinadora a nivel provincial. Sí, sí, sí. Bueno, una delegación. Y venimos a hacer, nos gusta decirnos la pata territorial del ministerio. El ministerio que es, digamos, de reciente creación ya de 2019. Y el programa tiene dos años y medio, entramos el 4 de junio del 2021 en Acción. Y a mí me toca coordinar a tres equipos en la provincia, que están Gran Mendoza, Sur, Valle de Uco. Y hay una coordinación de estas por provincia. Entonces, bueno, y somos básicamente este contacto con el territorio. El ministerio es el programa que aborda a otros, digamos, en esto de, primero, no solo nos dedicamos a nuestro objetivo, que es el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género, con tres perfiles profesionales. Hay compañeras que son abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Sino que, bueno, también articulamos con otros programas del ministerio, porque la idea es que llegue, que llegue a cada rincón del país. Bien, vale. Y este programa depende del ministerio de mujeres, género y diversidad. Sí, sí, sí. Nosotras dependemos del ministerio de las mujeres, de nación. Y, como te decía, al ser la pata territorial, somos el nexo absoluto de cada provincia. Y hacia adentro de cada provincia, de cada municipio, de cada barrio, a donde podamos llegar, somos, en este momento, 12 personas en toda la provincia. Pero durante mucho tiempo fuimos cuatro y, bueno, hoy, por suerte, somos un poco más. Entonces, articulamos mucho. O sea, no es que 12 personas van a poder abordar una provincia. Nuestra base es la articulación con los territorios, con las promotoras de género, con las referentas de los barrios. Nosotras es como hemos tenido una definición muy linda en el último encuentro de coordinadoras, que fue esto de tirar la política de mostrador. Nosotras no tenemos mostrador, nosotras avanzamos. Y en eso de que avanzamos no lo hacemos solas, sino con todo lo que es la articulación con organizaciones sociales, en toda la gama que te puedas imaginar, y los organismos nacionales en la provincia. ANSESPA, Migraciones, la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de Nación también. Y aquellas áreas locales que se muestren predispuestas a hacerlo. O sea, hemos tenido bastantes dificultades con eso también. No, bueno, digo, no voy a contar una novena. Demos nombres. Ah, demos nombres. No, no, en realidad, digamos, más es sobre estas funcionarias o funcionarios de rangos altos, con las trabajadoras de esas dependencias de las áreas locales, de las áreas municipales. La verdad que ha sido una gran mancomunión que hemos tenido, porque básicamente abordar situaciones de violencia por motivos de género implica mucho cuerpo, cabeza, sobre todo de las personas que están en las primeras líneas. Porque si vos tenés una oficina, tres mostradores para atrás y no te enterás de lo que tu compañera de la primera fila está recibiendo, lo que está escuchando, lo que está abordando, bueno, es muy fácil tener tiempo para pelear. Pero como te decía, nosotras no tenemos ese mostrador, estamos las 12 a la par, y lo que hacemos es tener como mucha confluencia con las trabajadoras y los trabajadores de cada área de género. Si no, es imposible, digamos. Es integral la respuesta como es multicausal el problema. Claro que es. Entonces, la impronta del ministerio es esa. El otro día evaluábamos que es poco tiempo, dos años y medio, para evaluar una política pública, y es muy poco tiempo, cuatro años, para querer quemar todo, como hay propuestas, ¿no? Nosotras podemos dar fe como trabajadoras de territorio que no, o sea, que si bien ha descendido el nivel de... Se mide por una cuestión bastante fría, pero convengamos que es un femicidio cada tantas horas, o lo que fuera, en la reducción, o sea, o en la amplitud de esas horas, es la cantidad menos de femicidios que vas a tener. Pero, o sea, como te digo, eso es un número. Ahora, a nosotras nos toca como pata territorial del ministerio también, cuando el Estado llega tarde, digamos, abordar la situación del femicidio. Y esto es gestionar un programa que se llama de ayuda urgente para la familia de la víctima, y un programa que se llama RENIA, que es la reparación económica para niños, niñas y adolescentes, que es la ex-leybrisa. Este siempre es, como, digamos, aquel trámite que nosotras no quisiéramos hacer, pero porque implica toda una llegada tarde del Estado. Al analizar el recorrido de esa mujer, o disidencia, que termina en femicidio, ha recorrido un montón de escalones del Estado que no le han dado respuesta. Ausencia. Ausencia absoluta. Y sí se descubre mucha red. Bueno, cuando una, cuando nosotras gestionamos esto, es triste, no sé si triste, es impotencia, digamos, porque ves, conoces a través de las palabras de sus seres queridos, más cercanos, amigas, madres, parientas, qué pasó con esa mujer, o con esa disidencia, que vivió lo que fuera. También tenemos otro dato que es concreto, que si bien es muy frío, pero que sirven para estas instancias, de cuántas situaciones no terminaron así desde que el Ministerio está en los territorios. Para eso, bueno, yo te había compartido un tablero que para nosotras… Sí, ahí el Robert después lo va a poner, eh… El tablero… Acá, acá está. Acá está. Acá está. Bueno, el tablero para nosotras como pata territorial del Ministerio, como programa Acercar Derechos, es… no muestra todo lo que las trabajadoras llegamos a hacer, pero sí muestra el nivel de articulación, el nivel de abordaje, el nivel de… como nosotros decimos, de cuando empezamos a bajar el riesgo de una situación que llega al rojo, digamos, y cómo a través de las articulaciones que empieza a descender ese riesgo, cómo aumentan algunos, entonces cómo se busca otro abordaje, digo, eh… La verdad que es muy rica y muy potencial esta política pública, tiene efectos que se ven, que se muestran en un tablero frío, pero que también nosotras… parece mentira, pero bueno, nos pasa en la docencia también, que nos vamos acordando de las historias de los estudiantes y los apellidos y lo que fuera, en esto pasa lo mismo, digamos, no es que vamos a tener los 3.000 casos abordados en la cabeza, pero sí, no hay forma de que tanto contacto y tan cercano te quede tan frío, digo, sirve, ha tenido efectos, hay que perfeccionarla, yo estimo que es con más Estado, no con menos, si a nosotras nos pusieran ahora en debate, bueno, cómo hacen para evitar que… o sea, para erradicar la violencia por motivos de género, que es un objetivo de la ley, de la 26.485, con más Estado, o sea, no hay forma, y es poniendo el cuerpo, no estructura y estructura, no, es cuerpo, es personas que en sus prácticas profesionales se olvidan con eso que uno sale de los espacios de formación, se olvida de eso porque lo pone todo en territorio, ese es el perfil de cada una de mis compañeras de trabajo. Bueno, yo también, digo, es algo que no hemos podido… que está en nosotras y que no se corre este laburo. Esto es con más territorio y con más Estado brindando herramientas a ese territorio. Es la manera de hacerlo, no con menos, y tiene efectos. Sí, y que corre y que está en peligro, o sea, estamos en peligro, por eso también es la invitación a la Vale, porque hay un candidato que quiere sacar el ministerio. Fuera, sí. Complicado el momento en el que estamos nosotras como equipo de trabajo, el tema de la violencia, simbólica, sobre todo simbólica, nada más, no hemos pasado, es mucho, digamos, y absorbés día a día… ¿Simbólica y verbal? O sea… Sí, sí, sí. Estás todo el día con esa carga, entonces no digo que bueno, listo, tenemos el cuero duro, esto no, no. No, a nosotros tampoco es que nos asuste, sí nos preocupa mucho, sí nos preocupa mucho que se ataque con semejante nivel de violencia un espacio que está generado para erradicar la violencia. Entonces, es como… Bueno, en ese estamos. Ojo, me parece que es una cuestión más global, regional, no digo que sea solo de la Argentina, ni mucho menos, pero es complicado. Igual que el otro día en un taller que estábamos, una de las chicas hablaba del pánico que les generaba, antes de salir de la situación, saber que el flaco tenía un arma. Y tenemos candidatos que están hablando de la libre portación de armas. Entonces, viste cuando decís, a ver, calmémonos un poco, que hay pendientes y cosas que no logramos realizar, absolutamente. No es eliminando, quemando o instalando más violencia que se va a cambiar, a revertir esto. Nosotras podemos dar fe, pero como trabajadoras, que es con más Estado. Sí. Si vos me decís a mí, y sí, es con más gente laburando, con más equipos, con más coordinadoras, con más… Más inversión. Absolutamente. Inversión. A mí lo que me llamaba la atención con estos medios opositores o los candidatos también, que no sé qué propuestas ellos tienen para erradicar la violencia de género. O sea, qué propuestas tienen, porque la única propuesta que he escuchado es eliminar el ministerio y así todo. Entonces, ¿cómo van a solucionar estos temas tan complejos? No hay soluciones mágicas, sino que es mucho más complejo lo que pasó en Chaco. Sí, eso es paradigmático, digamos. Es como un montón de gente, digo, la utilización en medio de una campaña electoral es absoluta. Pero aparte esto de colgarse, no sé si está muy prudente el término, de un hecho dramático, de un crimen, las mismas personas o que están en el mismo espectro político de aquellos que lo quieren eliminar. Nosotras lo que vemos es esto. La violencia por motivos de género no es solamente el golpe. Nosotras lo que hemos logrado a través de este recorrido y no nosotras. Las organizaciones feministas de las decenas de años que tienen y que el ministerio no es una creación iluminada de un sector político. Es la respuesta, como siempre, la respuesta a una historia de reclamos y de demandas. Entonces, ¿cómo piensan que eso se puede tener? O sea, ¿cómo van a...? Es multicausal si vos dejás que exista la libre portación de armas, va a aumentar eso. Si vos no pensás en situaciones, o sea, en políticas concretas como las que estamos hablando, el descubrir que hay violencia económica, simbólica, política, ambiental, el descubrir que existen esos tipos y modalidades de violencia hace que el Estado se interpela aún más y busque invertir aún más en eso. No sacarlo. O sea, yo no... Bueno, digamos, si estamos hablando de espacios políticos que están proponiendo eliminar el Ministerio de Salud, yo con eso te digo... Porque aparte, el tema de lo ministerial, esto del Ministerio de las Mujeres, no es que está encapsulado. Es imposible encapsularlo. El Ministerio tiene, o sea, las políticas, la definición de presupuestos, los programas desde el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación, todos tienen programas que tienen una política interesada, que transversalmente el género atraviesa. Que no se sepa que, bueno, el error que se puede llegar a tener de la difusión o de lo que fuera. Nosotros lo que te decía, el gran caudal de casos que tiene Mendoza es por la cantidad de interrelación que hay de nosotras con los organismos y con las áreas locales, pese a que las cabezas de esas áreas no quisieran articular. Nosotras todas somos trabajadoras. No, ninguna se cree el rol de funcionaria de nada. Entonces, ir a hablar con las trabajadoras y decirle, mirá, no a todas les puedo decir compañeras, pero... O sí. Amiga, abalo. Amiga, mirá, a vos te va a explotar esto acá y a nosotros también y si nos juntamos... Pero no solo porque nos explote, sino porque la persona va a dejar de ir de lugar en lugar sin obtener respuesta. Sí, sí. A mí, vuelvo siempre a la misma conclusión, es con más Estado. Que se puede trabajar en esto de la... No se ha erradicado nada todavía. Entonces, proponer una eliminación, o sea, y vuelvo a lo que te decía en un principio, me asombra, me preocupa que una política pública para erradicar la violencia sea tan violentada. Pero aparte, bueno, ahí leyendo los diarios, escuchando un poco ahí, cómo intentan también esconder un poco la agenda feminista, ¿no? Con todo esto y en el riesgo que estamos completamente porque todos los derechos conquistados están en riesgos. No solamente la IBE, porque viste que es como también algo fuerte. O sea, sí, está en riesgo la interrupción voluntaria del embarazo, pero también la jubilación de las viejas, también la jubilación... O sea, también la educación, digo... No, es mucho más que eso. Digamos, si se quiere reducir al movimiento feminista a la IBE, bueno, vamos por mal camino. Claro. Hay un montón, porque aparte, en esto de la territorialidad del ministerio y estos equipos que entraron a la cancha en junio del 2021, lo que nosotras vemos como dato fuerte es que las mujeres de sectores populares no... O sea, capaz que ni se plantea el tema. Lo que se plantea es una gran vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad socioeconómica. ¿Por qué? Porque hay algo más que eso que es lo que quieren ocultar. El acceso a la salud, el acceso a los derechos sobre los cuerpos, digamos, no solo de la IBE, sino de los métodos anticonceptivos o mínimamente el nivel de violencia obstétrica es espantoso en dispositivos de salud pública a los que asisten mujeres y diversidades de los sectores populares. Eso, la falta de acceso al trabajo, la falta de políticas de cuidado, por lo tanto, o sea, bueno, hemos laburado en espacios en donde un montón de mujeres que quisieron emprender sus estudios secundarios tuvieron que dejar por algo que quizás ahora le ponemos nombre porque está más elaborado o lo que fuera, pero es lo que vemos hace más de 20 años las que estamos arriba de los 40 pasados. Yo no. Es esto de no puedo porque los pibes quedan acá. Y los pibes porque no existe ni siquiera del otro lado un progenitor responsable. Claro. Y que, digo, entonces lo que hemos visto desde todas las coordinaciones del acercar derecho de Jujuy a Tierra del Fuego es esta otra cara de las mujeres y diversidades, de mujeres que también le aportan a los feminismos. Porque son las mujeres, quizás, que no fueron interpeladas nunca por los movimientos feministas, pero que si vos llevás una... No me representan, ¿viste? No me representan. Claro, pero cuando acercás una... Mirá lo importante que es el Estado y la inversión en el Estado. Cuando vos lo acercás en forma o a través de una política pública, ahí no hay fisura. Ahí no hay fisura porque te puede hablar así una compañera que ha militado mucho en espacios feministas, que tiene más formación, como la compañera que no, pero en realidad las dos van a concluir en que las tareas de cuidado son de una sola, el no acceso a la salud es de una sola. Por no hablar, bueno, en términos más académicos de los feminismos, de otros términos patriarcados, lo que fuera, a nosotros nos pasaba esto. Hay espacios donde vos podés como nadar bien ahí porque está todo más claro, pero otros en los que son fieles emergentes de lo que el patriarcado ha sido para nuestra sociedad, bueno, como el capitalismo, digamos, van de la mano. No hay uno sin el otro. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a poner a filta ahora con esto, pero digo, no hay uno sin el otro. Ahora, la conclusión es que en los sectores populares, una vez que el Estado llega con la herramienta, pueden llegar a ver eso, sin necesidad de grandes acuerdos en que, bueno, sí va, pero sí se logran ver como pares. No logramos ver como pares. Entonces, hasta para eso, la política pública de cercanía es necesaria, porque podemos, como te decía, dar cuenta de la falta de, en Mendoza, por ejemplo, que es lo que a mí me toca, dar cuenta de la falta de inversión en salud, en los tres, en ese tablero que yo te pasaba, vas a ver que hay tres perfiles, el legal, el psicológico y el social. Todo el mundo imagina o está configurado así que lo que más se demanda es el tema del asesoramiento legal. Alimentos, comunicación, medidas de protección. Es fuerte, y ya te voy a decir por qué es más fuerte en Mendoza. Pero nosotras nos asombramos de la cantidad de demanda de asistencia en lo que se dice salud mental. Claro. Que en realidad nosotros queremos verlo como un espacio de salud integral. No hay, pero y aparte de eso, ya lo deben haber hablado en otros programas, no hay profesionales de la salud mental, ya fueran psicólogos o psiquiatras, en la provincia, en dispositivos públicos. Sí. Y entonces, ¿de qué estamos hablando acá en la provincia? Que la salud mental es solo para el que la puede pagar. O que una mujer con una carga familiar importante, con mucha tarea de cuidado, con mucha vulnerabilidad socioeconómica, no es capaz de identificar que necesita el acceso a la salud mental, pues le tenemos una noticia. Sí, y la reclaman, y la necesitan, y no existe acá. La otra pegada es la legal. No hay patrocinios jurídicos gratuitos para casos de violencia por motivo de género en la provincia. Lo que estaba pensando es que también lo de la salud mental, también hay una construcción sobre eso, como viste, como que nunca estaba visibilizada la necesidad de un cuidado de la salud mental. Es como está en segundo plano. Por eso también es que siempre el acceso fue como más caro. De hecho, Zep, ¿aumentó el coseguro? Ahora, me contaron, no es que yo vaya a... Me contaron que de 780, no, me contaron, no, me mandó mi psicóloga el coseguro nuevo de 780 a 1700. O sea... Yo no consigo todavía. Ah, ¿no conseguís? Ah, bueno, yo sí porque hace muchos años que voy. Ya todavía no estaba claro. No, bueno, pero el coseguro aumentó. Pero mirá, un montón, más del 100% aumentó. No, eso es como un gran... A ver, es el dato, digamos, como que esto que vos decís, claro, esta gente no va a necesitar eso, porque no sabe que eso lo... Claro. Sí, sí sabe, sí sabe, y lo que está pasando es que si seguimos con esta situación y estamos en un momento crucial de nuestra democracia, porque en realidad no va a pasar de la manera que ya la vivimos, lo que va a ocurrir es que con más de... O sea, se va a gestar otro tipo de vaciamiento. Imagínate que la mujer que está a cargo, la mujer o aquella persona que es parte del colectivo de la diversidad, porque también un dato importante de estos años es que es sobre diversidades y mujeres sobre las que recaen las tareas de cuidado. Y esas tareas de cuidado en un contexto de extrema vulnerabilidad socioeconómica es un combo perfecto en donde esos sectores también están cruzados por el consumo y el no tratamiento al consumo ya fuera de las propias víctimas como de quienes cuidan. Tenemos un combo explosivo ahí. Entonces, es con más Estado. O sea, a mí me... Repito, es una cuestión muy preocupante. Yo entiendo que... Estuve leyendo algunos... ¿Viste el finito que se hace después de los resultados electorales? Hay un sector, que por eso lo del 28 de septiembre es muy importante, hay un sector en donde repelen más al que tuvo más votos en la PASO Nacional, que son las mujeres y las diversidades. Hay un rechazo, o sea, es donde menos caudal de votos hay. Por supuesto, digo, porque nos damos cuenta de las cosas, nos damos cuenta todas y todes de lo que va a pasar. Acá en Guaymallén ocurrió después de las elecciones, escracharon un mural, no me pregunté exactamente la dirección, pero escracharon un mural del colectivo travesti trans en donde le pusieron, ya van a volver al placar, al ropero. O sea, ya sentirse con esas ínfulas, imagínate que es lo que, bueno, estuvo circulando también en redes esto, como dice, que piola, que a vos no se te pongan en juego los derechos cada vez que hay una elección. Entonces, complicado eso. En España, viste que se logró como medio dar vuelta, me parece, venían con esta política del antifeminismo, y, ay, no me acuerdo el nombre, ¿Yolanda puede ser? ¿Yolanda? ¿Bías? No, bueno, no me acuerdo, ya lo vamos a investigar. Se paró frente al candidato que era como un mile y acá, y pudieron ganarle votos. O sea, hay un sector que se siente, o sea, digamos, que está así, obviamente, que es ese sector al que hay que disculparse como debe ser, o comprometerse a hacer más, porque aparte de que se siente amenazado su integridad física, hoy está pasando una situación bastante compleja de llegar a la canasta básica. Entonces, digo, es como una... estamos nadando en esto, y tratando... Pero hay algo que no se puede dudar, que no es con menos Estado y con más represión, o eliminando. Eliminando, claro. O sea, la palabra eliminar, que voy a eliminar al... Bueno, he escuchado poco, por suerte no hay tanta tele, pero los spots que he escuchado en la radio... Te prometo eliminar a... Permítame, te propongo la propuesta de gobierno, eliminar a quien herimos. Eliminar a quien herimos. Fiola. Y todos contentos. ¿Y cómo con eso? Tengo... O sea, no... Digo, pero estamos... También, no desconocer que tuvo la mayor cantidad de votos una persona casi sin aparato, digamos. Entonces, no desconocer cuánto de las redes y de cuánta más presencia nuestra en cada territorio. No sé cómo se combaten las redes. Eso, la verdad, que no creo que me alcance la vida a mí para entenderlo. Pero sí me parece que mínimamente resguardar los derechos conquistados, profundizar, perfeccionar, sacar, cambiar, pero siempre en pos de que la persona sea una sujeta de derecho plena, es la que va. Es la que va en esto porque si no, no... Vale, recién decías, ya te voy a decir por qué en Mendoza, no sé qué, era más... No, lo legal. Lo legal, porque nosotras nos encontramos que cada provincia o el general, bueno, esto es 2021, en otras compañeras que estaban en otras provincias, los colegios de abogados, hay cuerpos de abogados en algunas provincias. En Mendoza no es la situación. Por lo tanto, cuando no tenés cuerpo de abogados, que es este cuerpo de abogados que patrocina gratuitamente a las... Que es algo que la ley 26.485 dice que cada estado provincial tiene que generar instancia y el patrocinio gratuito. Bien. Eso no está pasando en Mendoza. No, porque no hay convenio con el colegio de abogados. ¿Qué sucede? Que eso está... Bueno, la senadora provincial Cecilia Juri y otras senadoras del Frente de Todos, cuando nosotras asumimos acá en la provincia, tuvimos... O sea, me pasaron mucho material de cuántas veces ellas habían solicitado estos pedidos de informes. Que bueno, lamentablemente nuestra legislatura hace... O sea, como que una escribanía que le dicen por qué no... Pero las compañeras no dieron el brazo a torcer y solicitaban... No, no le daban la data, no le daban la data, hasta que... Dos más dos, o sea, vas a ver si hay convenio o no hay convenio. No hay convenio. Entonces, lo legal también se torna una dificultad para los dispositivos nacionales y los locales. Porque las abogadas del equipo pueden hacer el mejor de los asesoramientos. Nuestras compañeras, en un 70% de los casos, van con la persona. O al polo judicial, o a la penitenciaría, notificar a la persona de que cuando usted salga de acá, no... Pero todo eso implica que nos peleemos con el medio mundo porque en realidad no es solo lo que necesita. ¿Cómo no le va a avisar que va a salir a la cárcel? Si la causa por la... Bueno, de esas, ir a notificar al hospital, a un hospital bastante lejos de acá, a toda la guardia, a la dirección y todo, de que cuando esta mujer tenga el niño, niña, no me acuerdo ya, tal persona no puede entrar. O sea, esas cuestiones no están previstas en ningún manual, en ninguna... Eso se hace porque hay un compromiso con... ¿Qué sucede? El mejor de los asesoramientos legales, nuestra abogada fue al hospital, hizo eso, todo. El mejor es psicológico. Hay contención, desde lo social se tramitó esta ayuda, esto con... Bueno, cuando llega el momento de poner, de judicializar esta situación, no hay patrocinio. No hay patrocinio, el turno del 0800, vos tenés la situación ahora y te lo dan para el año que viene. Litigios por cuota que han salido a los nueve años. O sea, los pibes ya tienen 21. Digo, eso pasa en la justicia mendocina y en la justicia argentina en general. Por eso, bueno, una de las banderas también que nosotras llevábamos como ministerio, que se sumaba al resto de las organizaciones feministas, es esto de la reforma transfeminista de la justicia. Porque si no, no hay... Bueno, para ir cerrando, ya vamos terminando, queremos recordarle del 28 de septiembre, una gran marcha y pañuelazo, que el pañuelo es un gran símbolo político del siglo XXI, el pañuelo verde, pañuelo del color que quieras, pero es tomado de las abuelas de Plaza de Madres y las madres como... y lo hemos adoptado como propio, según los colores. Bueno, por eso, marcha y pañuelazo, el 28 para defender todo... A nivel nacional, para todas, todos, todes, a la calle. Sí, a la calle. Bueno, vale, muchas gracias. Dale, gracias Lau. Nos vemos, chao. Bueno, acá estamos en un nuevo bloque. La Hora Contada TV, si disfrutaste de lo de La Vale, dale me gusta, compartilo, suscríbete. Estamos de festejo, tenemos 770 suscriptores. Hoy estamos con un gran invitado que es Teque de la Pena. Hola Teque, ¿cómo estás? Bien, bien. El Teque es nuestro artista estrella. Hemos compartido varios programas con sus cuadros de fondo, gracias a que nos los prestó. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, Teque, estás acá para que nos contés cuál es tu recorrido, qué haces. Y yo me dedico, yo me defino como artista gráfico. Más que nada en el dibujo, también pinto, también pinto un poquito en la calle también, cuando se puede. Por ahí curto algunas técnicas que son como pegatinas, para intervenir las calles, los espacios. Pero sí, dibujante barra artista gráfico sería más o menos la definición más acertada de lo que hago. ¿Y qué sería un artista gráfico? Y indagar, investigar e incursionar en todas las posibilidades que te da la gráfica. Puede ser hasta, por ejemplo, técnicas como el collage, que yo no curto, pero eso estaría también enmarcado en lo que significaría. Es comunicar a través de imágenes, ¿sí? Es lo que sería un poquito la definición y es lo que a mí me gusta, digamos, lo que me sale. O lo que yo creo que me sale. No, pero muy bien, ¿no? Hemos visto ahí, hemos compartido, ahí lo van a estar viendo, sus dibujos que nos has compartido, son dibujos, ¿no? Sí, los que te pasé son dibujos, dibujos digitales, dibujos tradicionales con tinta. Hay algunas pinturas. Este que es acá es una pintura acrílica, por ejemplo. Y esto, esto es un dibujo. Este es hermoso. Sí, es más lineal, lo definen más la línea. En este trabaja más, como la pintura la mancha, digamos. Pero, sí, vengo a pintarme, me voy a tener las manos sucias todavía. Ah, mirá. Bueno, Teque, vos sos de Guayachú. Sí, sí, soy entrerriano. Me vine acá a Mendoza por el trabajo de mi papá a los 12 años, en el 92, sí, 92. Verano 92, como la canción. Sí, soy de allá, pero bueno, acá me siento como más mendocino, digamos, o mitad mendocino. ¿Qué es eso? Ya soy más mendocino en entrerriano, lo creo. Con el corazón en Guayachú. Sí, sí, sí. En los carnavales. Claro, claro, claro. Los carnavales, sí, sí, sí. Allá es muy importante, digamos, culturalmente. Los carnavales es algo que se espera todo el año. La gente como que respira eso. Hay carnavales, no solo hay carnaval que se ve el famoso, digamos, sino hay carnavales barriales, que son como expresiones culturales que están más allá de la moneda o del interés económico, que el otro es un poquito más eso, más turístico, mucha plata. Y genera fuente de trabajo. Yo conocí a la mamá de una amiga que trabajaba en los carnavales y era como todo el año estar trabajando para los carnavales. Tal cual, hay gente que trabaja todo el año para los carnavales, hay mucho despliegue, como te dije, mueve mucho dinero y hay gente que es su fuente de trabajo, sí, y trabaja bien y por suerte motoriza un poco lo que son las temporadas turísticas de la ciudad. Es una ciudad plenamente turística, está muy cerca de Buenos Aires. Y bueno, también tiene mucha actividad cultural para ser una ciudad de creo que 80.000 habitantes. Eso es importante. Hoy, cuando estábamos hablando, ahí como en la mañana estuvimos ahí como intercambiando un poco de mensajes para ver qué hablábamos hoy y surgió ahí en la charla que era el arte. ¿Qué es el arte para vos? Y es re difícil esa pregunta. ¿Vos sabés qué? Bueno, yo te dije también, te adelanté por mensaje que siempre me cuelgo buscando o leyendo gente que define qué es el arte para ellos, ¿sí? Y es como una obsesión que tengo de estar buscando o buscar entrevistas o escuchar o ver videos o leer notas o definicionar qué es el arte. Creo que es por la falta de una definición personal, así que es como todo, ¿no? Cuando uno se va metiendo en algo, en algo, en algo, quizás en vez de encontrar más respuestas, encuentra como más preguntas, yo creo. Bueno, me pasa un poco eso. Y no sé de quién es la frase, pero venía pensando mientras venía manejando. Hay una frase que sí me representa un poco, que dice que como que el arte es que es como una mentira que muestra una verdad, ¿no? Seguro que alguien que esté escuchando esto va a decir, ah, esa es tal, bueno, yo no me acuerdo. Bueno, si lo saben, nos lo comentan. Pero creo que va por ese lado, ¿no? Porque por lo menos en las artes gráficas es pura representatividad, se usan símbolos para expresar. Y creo que detrás de eso está siempre, por lo menos en mi caso, es pura expresión, ¿sí? Es como una necesidad hacerlo, lo hago por necesidad, digamos, de una cuestión de sacar algo de adentro, mostrarlo, plasmarlo, darle forma. Y detrás de eso está la verdad que se llega a través de una búsqueda, la verdad personal o la búsqueda personal. A eso un poco me refiero, ¿no? Bueno, yo estaba leyendo ahí un poco y leí algo de Lacan que me pareció re importante. O sea, ahí como me hizo pensar en realidad que era que el arte y la palabra existen comúnmente para ocultar la falta. Sí. Hay una falta, ¿eh? Bueno, me quedé pensando en esa frase todo el día. Sí, es como que no es tan concreta como la que dije recién, sino que abre muchas más puertas, ¿sí? Y bueno, es arte también eso, ¿no? De alguna manera incitar al pensamiento, mover alguna fibra, poner la cabeza en acción. Bueno, es lo que acaba de hacer la frase que vos me dijiste. Oculta la falta. Y otra de Nietzsche que me encantó y que tiene que ver con tu definición, que es, existe el arte para que la verdad no nos mate. ¿Qué pensás? Sí, esa está más cerca de lo que yo dije y creo que sí. Es como quizás ponerle algunos bemoles a la realidad para no encontrarnos con la crudeza cara a cara, ¿no? Y que por ahí hay estados, más en la vida moderna, ¿no? Estados como bastante extremos, con los que uno aprende a convivir, como la ansiedad, por ejemplo. Y ahí es donde quizás uno encuentra un bálsamo. Y no quiere decir que el arte que uno consuma tenga que ser de carácter escapista, ¿no? Sino que puede quizás estar tratando lo mismo que a vos te tiene en un lugar bastante oscuro. Pero quizás la función que cumple ahí la canción que esté escuchando, la pintura que estés viendo, es permitirte ver un pequeño haz de luz en toda esa oscuridad, digamos, que suelen traer esos estados. Por lo menos en lo que estaba escuchando a Valeria recién que hablaba de la salud mental. Y yo creo que lo que hago está un poquito atado con eso, ¿sí? Y más después, en este mundo como pospandémico en que nos aparecieron cosas, malestares, costumbres que antes no teníamos y en cantidad. Y ni siquiera las podemos definir todavía algunas. O no se pueden catalogar quizás como patología. Creo que de acá a un par de años se va a aclarar un poco eso. Pero bueno, este fanzine que hice, es el último que hice, habla un poco de eso. Ahí está. ¿Cómo se llama? Ya consumí mi fake moon del día. La idea es que sea confuso la etapa, ¿sí? Como todo ahora. Para que no sea tan claro así como... Claro, como todo lo que nos pasa en las redes, que por ahí uno ve algo, lee algo, y en realidad está leyendo otra cosa o le da me gusta a algo y le está dando tráfico a algo que... Es una porquería y quizás caemos en ese gancho, ¿sí? De enfrentar una fake news, comentar, decir, no, esto no es así. Y quizás ese es el anzuelo en realidad. Hacerte enojar a vos, hacerte enojar a mí. Nosotros nos sentimos con esa especie de derecho a la democracia que tienen las redes, que en realidad es una trampa, yo creo. Decir, no, vamos a comentar, vamos a aclarar esta situación, esto no pasó, esto no fue así. Y en realidad lo que estamos haciendo es darle vida a ese algoritmo que funciona a través de comentarios, likes o reposteados, ¿no? Ahí me perdí un poco. En lo que también me parece que con esta cuestión de la pospandemia y las redes sociales, ¿en qué lugar quedaron las galerías? Porque ustedes los artistas gráficos, dibujantes, no sé, bueno, todos los artistas, exponían siempre en galerías. De hecho, tenés ahora actualmente una exposición. ¿Qué rol cumple ahora con el Instagram? Que es donde también se muestra todo esto. ¿Y las galerías han quedado medio ahí como relegadas? En realidad, no. Yo creo, a ver, es como mucho más sustancial y concreto el impacto que, por lo menos, una persona que le gusta y le muestra como da, ver una cosa en vivo antes que verla, viste, en un formato de relación de aspecto uno por uno en Instagram, viste, y que estás peleando con la noticia que te da Clarín, o estás peleando con la publicidad de no sé qué, o con los goles del último partido de no sé cuándo, y son más o menos el tiempo de atención que le podemos pelear a eso, es más o menos un segundo y medio, o tres segundos, sería exitoso, y no es nada. O sea, lo que te dan, por ejemplo, las galerías o las exposiciones, o el arte, el moralismo en la calle, que es de las cosas más democráticas que hay, con respecto a las artes gráficas, es un poco la realidad, ¿no? Es distinto ver un mural en un celular, estar con la pantallita, estar siendo atravesado por notificaciones de esto, notificación del otro, que ya no sabes ni de dónde salen, o sea, hay un déficit de atención terrible, cuando uno agarra el teléfono y quiere ver algo, por ahí a uno le gusta algo y ya tiene otra cosa, ¿no? Es una incentivación permanente. Lo que te dan las galerías, o ver arte en la calle, o una muestra, es primero el contacto humano, que está el artista ahí generalmente, y podés hablar, y después observar la obra como es, los colores electrónicos son una traducción de lo que es la realidad, y no es lo mismo. Una cosa chiquita que la ves un segundo una vez, esto está parado, quizás lo ves un segundo, quizás te gusta o no te gusta, pero la realidad está acá, esto Instagram es una interpretación de la realidad al piachere de Meta, de Zuckerberg, digamos, y te va a mostrar lo que el algoritmo quiera, digamos, es el tema. En cambio, uno se dirige a ver algo cuando hay un real interés, yo creo que la diferencia es bastante grande. Sí, 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 además de ser dibujante, artista, gráfico, además participa, no, sos parte de la editorial Impar, que es una editorial de fanzines. Sí, es una, nosotros... Acá tenemos... Ah, esta está buenísima. Sí, es de los últimos que editamos, sí. Es la obra gráfica que hizo en formato flyer, Edgar Morito para Kinder Videira Menger, que es parte de la banda, digamos, la pata gráfica, es una recopilación desde los inicios hasta los últimos toques, lo recopilamos nosotros, lo presentamos en Radio Nacional hace dos meses, se dieron casi todo, me quedé, esto es una prueba de impresión, en realidad. Ah, buenísimo. De hecho, creo que está agotado todo. Mirá que brinco. Sí, creo que está agotado todo. Y, no, nosotros, por lo menos, principalmente, yo, es la artista que rogar miro desde siempre, y editarlo fue un, no sé, un gol. Claro. Y la editorial se dedica a eso. Nosotros tenemos más de 40 títulos editados, tenemos, nos enfocamos más que nada en la gráfica, hay una parte que son ilustradores, dibujantes, y que la llevo un poquito curatorialmente, vamos a entregar muchas comidas yo, y después, mis compañeros, Nazareno Bravo y Diego Fiat, también, ellos hacen collage, usan el collage como herramienta de expresión, lo hacen muy bien, y llevan adelante los títulos que más tienen que ver con eso, pero, en realidad, trabajamos todos juntos, ¿sí? Y, bueno, y editamos gente de acá, editamos, la idea nuestra siempre es fortalecer la escena artística local, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que nosotros hacemos, y nos movemos acá, vamos a donde nos invitan, somos como bastante accesibles, nos invitan acá, nos invitan acá, vamos, y porque queremos que este material llegue, ¿viste? Por ahí el tiempo, nosotros tenemos como una... hablábamos por ahí, o definimos como que el fanzine es puro contacto mano, ¿viste? O sea que vos te tenés que tomar el tiempo para ver esto, y la conexión que lográs con esto es otra, ¿verdad? Desde las retinas que están mucho menos cansadas de tener una luz enfrente, a la parte de atención que le puede dar, digamos, otra cosa. En Mendoza me parece que hay un movimiento fuerte de fanzines, ¿no? Sí, sí hay un movimiento fuerte. En la Osea, sí. Hay mucha gente editando, están las chicas de UFA, están, bueno, mucha gente, ¿sí? También está la Anita Plantita, que edita muchos fanzines, hay gente moviéndose, hay gente moviéndose en una escena fuerte, en las ferias grandes suelen haber 50 o 60, feriantes, hay gente que edita su propio fanzine, que no es parte de una película, sino que edita sus propios trabajos, y es un formato ácido para llegar a otra cosa que no te permite, en mi opinión lo viste en celular. Claro, sí. Otro contacto y a la gente le gusta, y les gusta reunirse para ver eso, comprar, feriar, intercambiar. Sí, y acá tenemos otro que es Fútbol Monstruo, que es este, vos colaborás, vos sos parte de este proyecto. Soy parte, es un colectivo, sí. Y este sí incluye a otros países. Este es así el tema, este lo hago con gente, somos tres dibujantes de acá, un escritor de acá, un escritor de Buenos Aires, y a su vez este proyecto dio paso a otro proyecto colectivo con gente de Brasil, Chile, Uruguay, que se llama La Internacional, y tocamos temas futbolísticos, somos gente que está como de este lado de la verdad, digamos, como de la izquierda, gente como más humana, por lo menos no de derecha, y tratamos, viste, de mostrar las trayectorias de futbolistas. El primero fue de Sócrates, un jugador que, brasilero. Ah, pensé el filósofo. Bueno, le decían, le pusieron así Doctor Sócrates porque él era doctor, primero, y segundo, leía Sócrates. Ah, bueno. No leía, si no tiene nada de escrito Sócrates. No, bueno, está bien. No leía Sócrates, citaba Sócrates, era como un chiste, que le pusieron ese nombre en chiste, y claro, me acordé de la frase de Menem. Y bueno, y él llevó literatura, llevó filosofía, los vestuarios, y en... Qué interesante, ¿cómo se llama? Sócrates. Sócrates, lo tenés que buscar así. Doctor Sócrates. Y creó un sistema de trabajo en un club muy popular de Sao Paulo, que se llama Corinthians, que tiene... Bueno, dicen que es el club más popular de Brasil, otro dicen que es Flamengo, pero entre uno de esos dos está. Creó algo llamado La Democracia Corintiana, un equipo que sale campeón en el 84-85, que se basaba básicamente en que el chofer de micro que los llevaba a entrenar el utilero o él, que era la estrella, ¿no? Sócrates, Corán, todo lo mismo, debían la guita en partes iguales, ¿sí? Muchas veces salían con las camisetas que decía vote el día 15, incitando a la gente a votar. Bueno, una cosa, una historia muy linda, es muy bueno ver documentales sobre él, ver la visión brasilera del asunto, ¿sí? Porque tampoco creas que Corintiana es un club de izquierda, sino que es algo totalmente extraño, ¿sí? Que emergió en su momento y después dio lugar a que otros jugadores también dieran su manera de pensar, digamos, parándose de un lugar o de un camino que él abrió, ¿sí? Un personaje interesantísimo. Ay, me encantó, lo voy a buscar, sí, sí, lo voy a buscar. Y el segundo número lo estamos ahora terminando sobre Darío Du Bois, es un futbolista totalmente disruptivo de la primera D, que es como la cuarta categoría del fútbol argentino, muy idealista, salía a jugar pintado como las bandas de black metal, así, algo muy extraño, ¿sí? Muy combativo él en sus ideas, ¿sí? Es un personaje que también muy interesante, si pueden, lean algo y bueno, cuando lo tenga terminado le voy a tener un ejemplar. Sí. Sí. Pero bueno, aún dado un montón de gente de Latinoamérica bajo este proyecto. Qué bueno, re interesante. Me gusta como esa mirada latinoamericana también sobre el arte. Sí. Todo, todo el arte para, a ver, no sé cómo preguntártelo, pero en realidad la idea es, toda pintura, vos que dibujás o pintás, ¿pintás? Sí. ¿Es arte? No. No, ¿y qué es lo que lo define como arte? Bueno, esto, siempre hay una cuestión de un filtro personal que es el que te dice dónde está, dónde no está y yo y ahora voy a poner el mío nada más. Tiene que tener un contenido, para mí la obra tiene que decir algo para que sea arte. Puede, puede ser una obra también, pero puede ser un estudio o puede ser simplemente un ejercicio técnico, que es lo que por ahí lo veo en muchas cosas, ¿sí? O puede estar hecho para agradar, ¿sí? A mí me parece que por ahí el arte te tiene que pinchar un poquito el culo. Por lo menos es la, es lo que yo busco, ¿no? Que te mueva algo, que te moleste, te incomode o te ponga en un lugar o te reafirme la ideología o que te abra un poquito la cabeza en tal dirección, pero que algo te mueva, te joda, te saque de la pereza o de la comodidad, por lo menos esa es la visión. Te incomode que eso, te incomode o que te mueva o te cachetee o algo que no te deje igual que antes de verlo, que antes de leerlo, ¿sí? Que no te deje igual por lo menos. Ahí yo creo que está. Es una transformación. Sí, pequeña, grande, chica, pero que la haya, ¿sí? Y hay muchas cosas que, por ejemplo, por ahí los organismos gubernamentales ven arte quizás donde no lo hay, y quizás porque no le quieren joder la vida a nadie y está todo bien con la gente que pinta lo que quiera, pero por ahí es más fácil, qué sé yo, armar una expo para que visiten los turistas y ver cuadros de flores, de caballos o qué sé yo, y está todo bien, es válido, pero yo creo que no está ahí. Que eso no es arte, que es como... Y yo creo que no, que por ahí son, claro, que es como un ejercicio técnico, destreza técnica, estudio, quizás porque, ojo, no quiero generalizar, pero no veo una opinión ahí, o no veo un decir, o no veo realmente una expresión, ¿sí? Es una opinión personal, ¿no? Yo por ahí hago cosas feas o pinto lo que convencionalmente es feo o no le interesa a nadie. Es la manera que tú tienes que opinar sobre la realidad, ¿no? Uno es lo que es. Borja decía que el tiempo es la materia en la que estamos hechos, creo, creo que lo cité bien, no sé, pero, y uno no puede dejar de ser contemporáneo, y bueno, y alguna especie de responsabilidad con la realidad o con el tiempo que uno vive también hay que tener, si no, qué sé yo, no puedes abstraerte de eso, a menos que no te importe y tengas todas las necesidades básicas completamente satisfechas y te importe nada lo que pasa a la gente a pie, digamos, bueno, yo no tengo esa suerte, así que me importa un poco y bueno, y opino con lo que puedo, digamos, que es esto. Yo también otra cosa que estaba pensando era, por ejemplo, los escritores reescriben, ¿no? Muchas veces sus obras, o sea, hacen como la primera escritura, después hay una corrección, reescritura, reescritura, hasta que queda la obra final. ¿Cómo es en ustedes? Mira, vengo a estar debatiendo eso hace un ratito, ¿sí? Hablábamos de que los grandes maestros, las obras maestras son obras que sentaron un precedente, que no dejaron al mundo del arte igual, ¿sí? Y los grandes maestros también mostraron lo que ellos querían mostrar, porque muchas veces haces algo y es una caga, perdón, pero, y qué sé yo, y lo mostrá, no lo mostrá, lo rompé, lo pintás arriba, eso sería la corrección para mí, que se aplica como al mundo de la literatura, eso sería en esto, ¿sí? Yo, por lo menos, lo que hago es confiar en colegas, ¿sí? Decir, che, mirá, ¿qué te parece? o, más que sea, che, esto es un caballo para vos, yo soy muy inseguro, ¿viste? Le pregunto a todo el mundo si lo que estoy tratando de decir se entiende, se entiende, se tiene que entender gráficamente. ¿Tenés una composición antes? Sí. ¿O vas a como a la boca en blanco? Yo voy componiendo, es raro lo que hago y demanda mucha energía, quizás, y debe haber miles de métodos mejores, pero voy componiendo como en la cabeza, como que cuando ya me largo a hacer algo ya sé lo que tengo que hacer, pues lo tengo. Claro. ¿Sí? Y es como que no boceto sobre el papel, no boceto sobre el lienzo, sobre la madera, sino que ya lo tengo acá, me agarro un papel, esquematizo, ¿viste? Y vamos adelante, pero muy, muy, muy breve. No lo que fluya, no, 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 yo no tengo esa, no estoy tocado por la varita, digamos, pero lo tengo compuesto como en la cabeza, ya sé lo que voy a hacer y el único paso parecido a un boceto es que agarro y tomo, por ejemplo, lo que sería como el lienzo, la madera, y voy componiendo para que tenga cierta armonía, para que los focos de interés estén puestos donde yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, esta. Sí, y lo que es que acá usé más o menos una triada que se usaba en el Renacimiento, que si dividís horizontalmente en tres y verticalmente en tres, más o menos el punto de interés está acá, ahí a ese costado, y bueno, es la cara del señor, ¿no? Estamos aprendiendo arte. Yo soy malísimo poniendo títulos, pero pongo títulos largos por ahí, y este está acá en este fanzine justamente, en este, y si no me recuerdo mal, se llama La tecnología me pasó por encima, no la vi venir. No la vi, Gente que se queda fuera de absolutamente todo, este es el señor que vi en kilómetro 11, ¿sí? Y vi como la situación ahí de que no estaba vendiendo nada, hacía calor, viste que por ahí la gente que son rurales usa camisa, uno va prácticamente desnudo, pero en realidad lo más viola es usar camisa y no quemarte la piel. Claro, claro. Y bueno, bueno, son cosas que uno ve, viste como, esto me llamó la atención, tipo grande, o viste que la gente por ahí trabaja en el campo, al sol, se le curte la piel y quizás parece de más edad que la que tiene. Acá mi papá tenía acá marcado así como, ¿la camisa? Claro, la camisa, porque era manga larga, muy blanco, un hombre muy blanco, pero acá tenía, pero quemado, o sea, como trabajaba en el campo, de hecho. bueno, esa situación pasa, viste, por eso cuando yo lo vi como impactó porque medio que vi a mi papá así como la camisa, no sé, fue la nariz, la nariz también. Me llamó la atención porque, o sea, quizás yo inventé una historia en mi cabeza, digo, entre tiempos de cosecha o de sembradío, en tiempos que quedan ociosos, la gente por ahí tiene que salir a hacer laburo re sacrificado, está el rayo del sol vendiendo algo, viste, y bueno, y es como que el avance tecnológico post-pandémico fue tan grande que yo creo que mucha gente se quedó muy afuera de todo, sí, muy afuera de todo y la brecha también social, digo, cómo se se tiró, sí, en la educación fue tremendo, sí, sí, quienes podían acceder y quienes no. Y yo me acuerdo estar en San Carlos en una estación de servicio y la época pandemia, ¿no? Y había una mesa y había ocho. Tenías el permiso para circular, me imagino. Sí, era post en realidad, pero había ocho niños haciendo la tarea en ese lugar y estaban con dos celulares porque tenían Wi-Fi. Claro. Me dice todo eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ya cuando tenés cierta edad por ahí te vas quedando afuera, te vas quedando afuera y quizás la comprensión o la energía que podés tener para comprender el mundo nuevo que se te viene ya es cada vez menos, ¿no? y el avance fue tan grande que, bueno, quedó gente relegada, yo creo. Sí, sí, re triste. Bueno, actualmente estás con una exposición en San Martín. ¿Cómo se llama el lugar? Se llama, yo le digo Doroté, en realidad se dice Dorotí y hay gente que le dice Doroté. Esa es la galería, la llevan adelante las hermanas Magarre, Luz y Fernanda, Luz y Fer, Luz y Fer. Ah, ¿verdad? Es un lugar hermoso, gestionan muy bien, trabajan muy bien, son muy aplicadas con las muestras que tienen, con el material que reciben de distintos artistas, es gente que la verdad da gusto trabajar. Y bueno, y la arrancamos el 9 de septiembre, comparto la muestra con Luli Bertina, una amiga, y con Fer Magarre, ¿sí? Las dos dibujantes y bueno, la muestra se llama del otro lado del mundo de los sueños, ¿sí? Yo lo encaré un poco por el lado de que me cuesta mucho dormir, de que también esta excitación sónica, visual que te da el teléfono es como que cada vez te quita más horas. Lo encaré por ese lado, las chicas por otro y bueno, se ve una muestra muy linda, en la volación concurrió mucha gente, así que bueno, va a estar colgada durante septiembre, así que si andan por la zona, busquen Galería del Este. A todas las del Este vayan a visitarla. Y se viene en octubre, noviembre, la muestra en Radio Nacional. En Radio Nacional vamos a hacer una muestra de esto, del colectivo Fútbol Monstruo, ¿sí? Va a estar colgada tres semanas más o menos, así que va a ser de fútbol, nos gusta mucho el fútbol, así que vamos a convertir la sala Sergio Sergi y Radio Nacional en una popular, ya se lo adelantamos y bueno. Bueno, la hora contada va a estar ahí porque los chicos van los lunes a la radio. La van a ver, la van a ver. Van a tener que verla. Van a tener que ver la muestra, sí, pero la idea sí es convertirlo así. La idea que tenemos es convertir en un alambrado, una de las paredes la vamos a convertir en un alambrado. Ah, qué bueno. Sí, vamos a colgar un cable, vamos a hacer esta tapa, ¿viste? Vamos a colgar botines de un cable, va a ser como una popular. Qué fuerte esta imagen igual, ¿no? Sí. Las zapatillas cromañón, siempre se me viene como la imagen. Me lo han dicho muchos que es... Cromañón. Sí, sí, es que tal cual, es una imagen de cromañón. En realidad es una imagen totalmente barrial, en todos los barrios del Gran Mendoza, lo ve. Pero a partir de cromañón fue como incorporado sin otro significante, ¿no? Sí, 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 claro, claro, sí, 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 lo cambió, lo cambió. Cromañón cambió muchas cosas. Sí. Las formas de ver también, ¿no? La forma de ver los espectáculos, de ir a recitales, o sea, cambió un montón. Y a la gente de nuestra generación, sí. Sí. Antes era como más libre ese tema, después cromañón, de ese suceso tremendo, se ajustaron un poco las medidas de seguridad, después también... Se inhabilitaron lugares. Sí, se inhabilitaron lugares, por ahí se tomó de excusa en otros lugares como para clausurar lugares, cosas que se viven como hasta el día de hoy y bueno, pero sí, esto más que nada no evoca cromañón, digamos, pero evoca más que nada lo que es el fútbol de barrio. Como verán, acá hay botines, hay zapatillas, hay miles de suposiciones sobre qué significan las zapatillas colgando, bueno. Bien. Bueno, Teke, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Bueno. Estás invitado cuando quieras presentar tus proyectos, acá tenés un espacio abierto. Y bueno, muchas gracias por tus obras. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, siempre es bienvenido. ¿Te suscribís? Yo estoy suscrito. la estás suscrito. Así que, bueno, felicitaciones por la cantidad de suscriptores y bueno, gracias por el espacio a todos. Bueno, chau, nos vemos. Chau. Chau.